D, ¿hablaste con tu hermano? Este es el primer mita y de que soy dueño 100% del pase. La habilidad de orte mantiene este pendejo. Toca, toca, hacia la izquierda, arranca hacia la izquierda, vamos. Síndrome de Herzman. Estamos cagados. En una semana tiene que ir todo a Guadalajara, perdemos la casa, la despensa, todo. En serio, los perros, yo conozco un abogado re buena onda y re pro. Le voy a hablar de vos si querés. Voy a decirme a Arbola. ¿Qué te va a dar, Arbola? El tipo es un grosso. Me comentó que usted necesita un abogado. Sí, pero un abogado de verdad, no un actor. Yo puedo entrenarlo. Yo puedo hacer de usted el mejor abogado. Puede ser. Tienes que estar muy atento a lo que diga o haga el otro para poder reaccionar rápidamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No preparan! ¡No lo puedo! ¡Qué lindos son los paraguayas! ¿Rafa? ¡Vamos! ¡Vamos!